El ser humano pasa aproximadamente 10 años de su vida comiendo y un año y medio cocinando. Entonces, ¿por qué seguimos cometiendo los mismos errores en la cocina? ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos encontramos con que no tenemos uno de los ingredientes justo cuando ya vamos por la mitad de la receta? Para que esto no te ocurra, lo mejor es hacer lo que llaman los cocineros un mise en place. Es decir, colocar los ingredientes que vayamos a utilizar antes de empezar a cocinar. Una de las consecuencias de no tener todos los ingredientes y darnos cuenta cuando ya es demasiado tarde es el tener que modificar la receta sobre la marcha. Esto necesariamente no tiene por qué resultar un desastre, pero hay ciertas recetas como las de pastelería que es mejor no variar. Las verduras tienen diferentes puntos de cocción, pero hay que tener en cuenta que se pierden vitaminas y minerales y sobre todo sabor. Lo mejor es cocer las verduras según su punto exacto de cocción y luego enfriarlas en un chorro de agua fría. Si te queda una ración o menos del plato que has preparado, puedes modificarlo para hacer otra receta distinta. Por ejemplo, si te ha sobrado hamburguesa, puedes deshacerla, añadir tomate, pimiento y cebolla y elaborar una estupenda boloñesa. Si tienes poco tiempo para cocinar, lo mejor es que te plantees una receta más sencilla. Cada alimento tiene su tiempo e intentar acelerarlo no es buena idea. Lo único que conseguirás es un alimento quemado por fuera y crudo por dentro. Hazme caso. En la era del alimento procesado y saborizado de manera artificial, parece que hemos perdido la costumbre de utilizar especias, que no solo aportan sabor y aroma al plato, sino que tienen muchas propiedades beneficiosas para nuestra salud. ¡Aventúrate y prueba! Hay cientos de sabores por descubrir. Tan malo es subir la temperatura para que un alimento se haga antes, como tratar de cocinar este alimento antes de que la sartén, horno o cacerola hayan alcanzado la temperatura adecuada. Cada preparación lleva su corte y esto lo saben muy bien los cocineros. Antes de ponerte a cocinar, asegúrate de que conoces el tipo de corte al que se refiere la receta. En juliana, en bastones, en avellana... ¡Hay un montón de cortes distintos! Lo de los cuchillos es como los cortes de los alimentos. Hay uno para cada necesidad. Asegúrate de tener al menos dos cuchillos, un cebollero de chef y una puntilla. Y también de tenerlos bien afilados y guardados en su funda. Pero sobre todo, para que te duren mucho, no los laves en el lavavajilla. Siempre lávalos a mano y sécalos inmediatamente. Es cierto que no todos los días nos apetece cocinar, pero si tenemos que hacerlo, lo mejor es hacerlo a gusto. Ponte música, busca nuevas recetas, prueba algún ingrediente que no conocías y, sobre todo, diviértete en la cocina. ¿Y tú? ¿Te diviertes en la cocina o tienes una porque venía con la casa?